¿Cómo restablecer los estados de TikTok? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También, déjame decirte que el procedimiento que vamos a realizar a continuación pues lo puedes hacer en dispositivos Android y iOS. Perfecto. Una vez dicho esto, pues entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok. Muy bien. Ahora, en nuestro perfil general, pues nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y aquí vamos a dar un clic en las tres rayitas. Luego de ello, pues nos van a aparecer estas dos opciones. Herramientas de creador, ajustes y privacidad. Vamos a dar un clic en ajustes y privacidad. Ahora vamos a deslizarnos hacia la parte inferior y vamos a irnos a donde dice caché y datos móviles. Vamos a dar un clic en eliminar caché. Listo. De esta manera, pues vamos a cerrar la aplicación y la vamos a volver a abrir y vamos a ingresar a la página de inicio y aquí pues ya nos van a salir nuevas publicaciones. Y por ejemplo, si no te interesa alguna de las publicaciones que vamos a ver, pues simplemente vas a dar un clic en no me interesa y ya no te van a aparecer publicaciones similares. O a su vez, pues también puedes ingresar acá a preferencias de contenido. Vamos a poner las palabras claves en las cuales, pues, por ejemplo, etiquetan a sus videos. Al momento de subirlos, entonces no te van a aparecer más videos de esta manera. Es decir, pues, con las palabras clave que tú hayas escrito. Y eso sería todo. De esta manera, pues, puedes restablecer los estados en TikTok y, pues, van a salir según tus gustos. Eso ha sido todo. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.